Ángela, buenas noches. Así es. Efectivamente, luego de una larga expectativa, hoy se conoce finalmente la fórmula vicepresidencial del candidato del equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Se trata de Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva. El anuncio lo hizo hoy desde Medellín el propio Federico Gutiérrez. Aquí hay un gran hombre al lado mío que representa esos valores, esos principios que me dan tranquilidad también para todos los colombianos. Vamos a trabajar en equipo y lo vamos a hacer muy bien. Eso es lo que le ofrecemos al país. Cariño, amor, honestidad, sensibilidad y que tenemos una tarea muy larga para hacer. Vamos a ganar y vamos a hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta. Rodrigo Lara Sánchez es hijo del fallecido Rodrigo Lara Bonilla. Fue alcalde de Neiva y hoy se suma al equipo de Federico Gutiérrez, quien reconoció en Lara un defensor de las libertades. Colombia necesita hoy más que nunca que nos unamos. No discursos de odio, no discursos de división, no desacreditando al otro. Hablemos con propuestas, aquí hay muchas propuestas, aquí hemos venido a trabajar por lo que yo he sentido fascinación en la vida y por lo que lo metí a lo público, por la salud. Queremos ver una mejor salud en los colombianos, pero no con soluciones populistas. El anuncio se hizo desde una de las estaciones del metro de Medellín de la Comuna 13, que representa un símbolo de paz y de turismo luego de varios años de violencia. Y un dato curioso, aunque Lara Sánchez se ha destacado en la política como alcalde de Neiva y también cuando aspiró al Congreso de la República, también es reconocido por médico cirujano. Ha trabajado durante largos años de su vida en hospitales de Bogotá y de la capital del Huila. Noticias políticas de las campañas electorales. A esta hora en Redes Más Noticias. Ángela, usted tiene más noticias.